Estás enfadado con todo el mundo, quedarte callado como haces ahora no va a ayudarte ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? El esclavo de mi oficio lo considero mi vicio Rap y yo andando siempre en sacrificio Pistando las entrantes, escuchando a Casey o Casey Que se yo, a los 13 me decidí, pero lo hice por mi Porque lo necesitaba, para cualquier dragaldaba se autodenomina Por buscar una nómina que no encontrar aquí Se autodetermina al fin por ser un maniquí No soy maníaco, pero verbalmente te ato Tú tan sobrada, tú tú leyes, yo te falto de recato Tú rimas ni pa'l gato, anda la chaval, mira un rato Como peto el aparato, siendo mucho más sensato Estoy de caza y soy sabueso por mi olfato Por eso tiro el hueso y contigo tiro al plato Mueren al primer impacto Yo sigo intacto, ellos fallecen en el acto No me retracto, hago acto de presencia Sin un contrato, aquí filmo mi permanencia Es la existencia del rap por excelencia Que vive aunque no brille por ser Es la presencia, presencia Necesidad de convivencia Es coherencia, en potencia De la razón sin paciencia Es la presencia, presencia Necesidad de convivencia Es coherencia, en potencia De la razón sin paciencia Es porque todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude El mundo en sí mismo es una gran mentira Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda Disfrazándonos con perspicacia Porque somos cobarde